Cuando se hable de un país apegado a sus tradiciones, sentimientos y peculiaridades, el nombre de Cuba con sus cuatro letras resume el sueño preclaro de hombres y mujeres ilustres. La independencia conquistada nos ha acompañado. Los aciertos en la conducción del proyecto social están ante la vista de todos. Desde las primeras leyes revolucionarias, dígase la educación, la política cultural, la diplomacia, el sistema de salud y tantas otras que, al enumerarlas, crece el orgullo por esta pequeña isla. Y de los errores se sacan lecciones en la sociedad. Cuba asiste a otro momento crucial. No hay dudas. Los efectos del bloqueo y la condena internacional aumentan. El respaldo a la moción cubana de frenar esa política genocida presentada en Naciones Unidas es una realidad para el mundo de este siglo. En el futuro no nos debe fallar la memoria. No deben fallar las explicaciones de los procesos y de las respuestas para encararlas. Y no podrá omitirse ningún acontecimiento, pues todos representan la aproximación a esta tierra fértil. Los retos, las expectativas y realizaciones están arraigadas en nuestra sangre desde los mambices. De eso se trata, de continuar amando este país con unidad entre todos, sin odios y con respeto. Desde Holguín Beatriz Albán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Holguín Beatriz Albán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.